La cogió de la mano y se la llevó. Fueron hasta los toldos, la metió en uno de ellos y bajó la lona. No, no lo hicimos. Y en el trayecto hacia el pueblo, que eran unos 6 kilómetros, ahí es donde empezó a tocarme las piernas. Nos ponían a bailar desnudas y para mí eso era bien duro porque eso era el enfoque de todo mi sufrimiento, que me estuvieran prostituyendo. Yo fui violada, fue mi primera relación. Me quedé en silencio muchísimos años. Te habrá sorprendido recibir esta carta. Eras muy cercano a nuestra familia, pero nunca te hablé del viaje que emprendí. Solo recuerdo un silencio sordo. Como si hubiese percibido el eco de los gritos ahorrados de mi hermana. No sé, yo reconozco que pasó eso y que a muchas personas, a muchas mujeres les ha pasado mucho más grave que habrá influido mucho más en su vida. Por eso papá le daba pavor, pavor, poder hablar de esto naturalmente en una familia, que es lo más estupendo que nos puede pasar a todos. ¿Hasta dónde llegó mi ignorancia? También nunca me dijeron que hayan abusado de ellas. Yo tenía una mamá que a mí me educó a callar, tener esos principios de los abuelitos. El documental me ha llevado a mí misma a decir, la hora de la verdad, ahora me tengo que desnudar yo. Lo que hiciste tú es algo que se reconoce, porque otra niña en tu lugar se hubiera callado. Me siento preparada y lo puedo contar a todos. Y si con esto ayudo, pues a las mujeres, pues fenomenal. Mis viajes por el mundo como periodista me han llevado al corazón de mujeres que han sanado sus heridas rompiendo el silencio. Su eco está creando olas de valor. Antes de empezar la entrevista estábamos como muy distendidos con unas sonrisas, hablando de cosas cotidianas, hasta digamos frívolas. Y de repente viendo las imágenes no deja de ponernos la piel de gallina y sorprendernos de cuánto dolor han vivido y están viviendo muchísimas mujeres en estos momentos. Efectivamente. Hay una pandemia de violencia sexual en el mundo. Y esa pandemia nos afecta a cada uno de nosotros, a cada una de las familias que están viendo este programa. Y a veces cerramos los ojos a ello. Y preferimos hablar de una explotación sexual que afecta a minorías, a emigrantes, que está en otros países. Y no nos damos cuenta que tenemos que luchar contra esa explotación sexual. Por supuesto contra la trata, que es un crimen tremendo. Pero a la vez tenemos que, no podemos olvidar lo que está ocurriendo en nuestras casas, nuestros colegios, las iglesias, etc. Podemos profundizar de aquí un momento, pero déjame que también salude a Víctor. Víctor Yáser, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Él es el representante de la Coordinadora de ONGs y otros movimientos solidarios de la ciudad de Lleida. Y que vosotros estáis muy involucrados en la presentación de este documental. Correcte. Ha sigut una oportunitat el poder presentar-lo el dia de demà a l'estat de la tarda al Café del Teatre. Y es una activitat que promou la Coordinadora de ONGs y otros movimientos solidarios de Lleida en el marc del 25 de novembre com a Dia Internacional per l'erradicació de la violència contra les dones. La setmana passada escoltàvem una dramática dada en la que una de cada tres dones de la Unió Europea es víctima de violència física o sexual. Pensem que és una dada lo suficientment dramática com per a que es facin tots els esforços possibles des de les administracions, des dels mitjans de comunicacions per intentar aquesta pandèmia que ens comenta la Txelo començar a tractar-la des d'un espai públic i el més important, posar-les eines per a que després d'aquest trencament del silenci hi pugui haver tot un itinerari de reparació. Aquí, a mí me ha sorprendido muchísimo, Chelo, nada, hemos visto un minuto y poco de este tráiler que había esta manera de educar en el silencio, en la sumisión, en esta manera de decir, no, hasta aquí, basta ya, esto no puede continuar. Si nos vamos un poco atrás en el tiempo, cuando hablamos de violencia de género y nos remontamos, no tanto, al siglo pasado, pero tampoco muy lejos de nuestros días, y aquello que pasaba en una casa quedaba como tabú y hasta los vecinos lo sabían, escuchaban los gritos y todo el mundo callaba. Ese silencio por fin se está empezando a romper. Aún hay mucho trabajo por hacer, pero por fin hay gente que no lo tiene como un tabú y no lo ve como una vergüenza, sino al contrario, y decir, no, hasta aquí hemos llegado, esto no se puede continuar de esta manera. Efectivamente, y tú estás hablando de los vecinos oyen gritos, y esa es la violencia de género, digamos la violencia doméstica, el abuso físico sobre todo, que siempre suele conllevar abuso sexual también, o violencia sexual, pero hay otra violencia callada, hay la violencia del abuso sexual infantil, que es tremenda, porque esos niños son esclavos de ese silencio, es un silencio impuesto por intimidación, por amenazas, por una especie de, por una falta yo creo que de educación dentro del seno familiar, por eso estoy muy contenta de hoy haber podido tener la oportunidad de enseñar el documental a 100 escolares del Colegio de San Jaume, a les Eures, aquí en Lérida, porque tenemos que empezar con ellos, con los hijos, en las escuelas y en la casa, es decir, tenemos que crear espacios de escucha en cada familia, de escucha, de estar alerta, de educar a nuestros hijos también, a estar alertas. Chelo, ¿cómo te atreves a tocar un tema de estas características, sabiendo que sería complicado, difícil y que dentro de ti también se podían, podía haber heridas que cuesta cerrar? Pues sí, ha sido un proceso largo, de muchos años de trabajo, primero como periodista, después como documentalista, y llegó un momento en que yo me pasaba la vida en distintos continentes, recogiendo estas historias y diciéndoles a las mujeres sobre todo, me tienes que contar tu historia porque va a ser la única forma en la que vamos a poder poner fin a esta violencia sexual. Y llegó un momento en que ya no pude más, ya tuve que sincerarme y decir, bueno, ¿por qué tengo esta pasión? ¿Por qué estoy tan obsesionada con este tema? Y entonces al reflexionar me di cuenta que había algo dentro de mí que yo no quería sacar a la luz. Era la víctima, más víctima de todas las con las que yo estaba tratando. Y entonces sentí una obligación moral, humana, de decir, no, yo también, yo tengo que romper mi silencio. Y entonces fue cuando me di cuenta lo que duele, porque no importa el grado del abuso a la que haya sido sometida, duele muchísimo desenterrar esas heridas que las tenemos dentro con cemento, las hemos cementado. Cuando las sacas al aire, duele, porque claro, le quitas el cemento a martillazos y eso te duele. Y a mí me duele cada vez que veo la película o cada vez que alguien en la película se ve reflejado. Duele, pero al airearlas tienes la posibilidad de curarlas. Hay un momento que te hemos visto llorar. Será uno de muchísimos. Uno de muchísimos. No ha sido nada fácil para mí este proceso. Lloro muchas veces cuando estoy entrevistando a las víctimas, vamos a llamarles supervivientes, sobre todo las que reflejo en el documental, porque son mujeres que han sido sometidas a todo tipo de torturas por esclavitud sexual y a la vez han podido rescatar su dignidad. Han encontrado la luz dentro de ellas y la están transmitiendo. Y eso es muy inspirador para mí. Cuando vas a hacer las charlas, vemos que es todo muy en femenino. ¿Los hombres aún les cuesta ser conscientes de que esto pasa? Sí. Bueno, esto pasa y además no pasa solo a las mujeres, pasa muchísimo a los hombres también, a los niños y jóvenes. Entonces, yo me enfoqué en las mujeres, pero ahora lo que me está pasando en los coloquios, que la gente viene y me dice, hombres vienen llorando y me dicen, yo también he sido abusado, por favor, haz un documental sobre los hombres. Hay una necesidad muy fuerte también de abordar la explotación sexual infantil en los hombres. Y yo creo que tal vez sea el próximo proyecto. ¿Ha costado sacar a la luz este? Ha costado muchísimo, porque curiosamente, si yo hubiese hecho otro documental sobre la trata, los medios, las fundaciones, yo vivo en California, entonces allí no hay ayudas del Estado realmente, pero hay fundaciones que te pueden dar ayuda. Las fundaciones me decían, bueno, pero es que no es sobre la trata, no está claro de qué es, porque yo quería tocar todo el abanico de violencia sexual, desde violencia sexual infantil, hasta abuso sexual infantil, hasta abuso del clero, otro tipo de violencia, violaciones y trata. Y entonces me decían, si fuera de la trata, si fuera más específico, entonces no tenía cabida y no me daban fondos. Pero ha sido muy bonito porque la gente ha visto, mucha gente ha visto el trabajo tan enorme que he hecho yo y todo el equipo maravilloso de gente del que me he rodeado, de profesionales, que muchos han trabajado gratis o por tarifas reducidas, etc. Entonces al ver este esfuerzo y además que desde el primer momento de producción empezamos ya a hacer proyecciones, pases comunitarios, estábamos con la comunidad, gracias a uno de nuestros primeros trailers pudimos salvar un refugio de mujeres del cierre, porque se recortaron los presupuestos también en el Estado de California y iban a poner a 150 mujeres y niños en la calle. Nos pidieron, ¿podéis hacer un vídeo para reflejar nuestra condición? Lo hicimos y salvamos al refugio de mujeres y niños. Y me siento muy orgullosa porque no ha sido solo hacer una película, sino que en el trayecto hemos ido viviéndolo con la comunidad. Chelo, ¿has tenido libertad para poder hablar de todo lo que hablas? Mira, la primera libertad, la libertad empieza dentro de ti. Y digamos que las cadenas más fuertes que me esclavizaban eran mis propios miedos. Y yo creo que eso lo he comprendido por dar el paso de decir, yo también he sido víctima, voy a explorar ese camino. Y es un camino alucinante. Yo lo veía como espectadora en todas las personas a las que yo entrevistaba y ahora lo he visto desde dentro. Y veo que las cadenas están dentro de nosotros. Si rompemos esas cadenas interiores del miedo, el miedo no existe, pero nos amenaza. Entonces, si somos capaces de encontrar la libertad dentro de nosotros, en nuestro espíritu, que la tenemos, el hombre nace con libertad. Si podemos agarrarnos a esa libertad, vamos a ser capaces de romper las cadenas del miedo interno. Luego, he tenido mucha suerte porque mi familia me ha acogido, me ha respetado. Yo pensaba que algunos miembros de mi familia me iban a condenar, porque también viven en una provincia pequeña, como es Lérida. Sin embargo, muy valientes, todos han dicho, no, hay que hablar, vamos a romper el silencio. Y aunque todo el pueblo, toda la ciudad se entere, o todo el país, da igual, porque tenemos que empezar con nuestro granito de arena. La película se llama Arenas de silencio. En el momento que tú empiezas a explicar tu historia, ya no la historia de las demás, sino tu historia, hablas de, eras una persona muy próxima a nuestra familia. ¿Esto se repite en otras historias? Por supuesto. ¿Dentro de la película? Bueno, en general, todas las realidades que tú has conocido. Sí, precisamente eso es lo que yo siempre digo, que nos encanta señalar con un dedo a los traficantes de comercio sexual, de las redes de tráfico, de trata, etcétera, etcétera. Estamos señalando con un dedo y no nos damos cuenta que hay tres o cuatro, digamos, que están señalándolos a nosotros. Porque esto, la explotación sexual ocurre dentro de las familias, como decía antes, de los colegios, de las iglesias, de los templos, de cualquier religión también. Entonces, ahora he visto estas noticias de los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, aquí en España. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que empezar por la base. Tenemos que empezar dándonos cuenta de que es mucho más fácil para los medios de comunicación poner una noticia amarillista. Sí, la trata y se han apresado a varias mujeres y tal. Que se apresan a las mujeres que se están prostituyendo y no a los hombres de nuestras familias, de Lérida, de Logroño, de Madrid, de donde sea, de Barcelona. Nuestros hombres están yendo a, digamos, están demandando esa prostitución. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre entonces? Que cada vez exigen personas que se prostituyen menores, más pequeñas. Entonces, cuando entras en menores ya estás fomentando la trata de niñas. Y ese es un grave problema. Pero nosotros estamos, nuestras familias, nuestros familiares están fomentando esa demanda. Entonces, tenemos que educar a los niños cuando crezcan, que cuando vayan a la universidad, como pasaba en mi época, ibas a la universidad y ya sabías que los chicos se iban a ir de putas. Que estaba, ah, bueno, si un hombre se va de putas, las mujeres miran para el otro lado. Estaba como normalizado en la sociedad. Y bueno, sigue así. En Estados Unidos, donde yo vivo, hay una epidemia de violaciones en universidades. Entonces, las fraternidades se dedican a, tienen que violar a las niñas como, digamos, un paso de iniciación para sentirse hombres. Esto ocurre en Estados Unidos también. Es decir, hay una pandemia, hay una pandemia de normalización del abuso. Muy grave, es muy grave. Normalización del abuso y normalización del silencio. De los niños pequeños que no pueden hablar porque no saben, hasta los mayores, hasta jóvenes, adolescentes. Víctor, y vosotros desde la coordinadora, ¿qué vínculo tenéis con Chelo Álvarez, Steyli, para poder ver este documental en el Café del Teatro? Nosotros en Tengut hemos tenido la oportunidad de una persona afín y común a la Chelo, de poder tener la oportunidad de encajarla en una línea de la coordinadora dentro del marco internacional del 25 de noviembre como Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Y como bien decía, y de aquí damos las gracias a Pilar, la CAP de Estudios del Instituto de Seures, posteriormente estaremos dentro del instituto en esta línea de educación para compartirlo con los jóvenes, porque también es en los jóvenes donde se tienen que llevar a cabo estas reflexiones. Como coordinadora de ONGs, también hacemos de altavoz a una alerta que salió la semana pasada por parte del grupo de Dones Lleida, de La Segarrenca, de Dona Paz de Balaguer, de María Lila, en la que alertaban que los juzgados de Balaguer y de Cervera perdían competencias en el tema de la violencia contra las mujeres, recentralizándose al juzgado de Lleida. En este sentido, nosotros hacemos de altavoz también, porque cuando hablamos de derecho, y teniendo en cuenta lo que son las dimensiones del derecho, aquí hay una pérdida, un recorte en lo que es la dimensión de la accesibilidad al derecho. Solo el hecho de pensar que una mujer de las cercanías de Cervera, de Balaguer, en un momento de violencia de género, de violencia machista, tiene que trasladarse, desplazarse a la ciudad de Lleida para iniciar, después de esta rotura del silencio, el itinerario de denuncia y posterior gestión de expediente, aquí hay un sobrecoste de desplazamiento, una pérdida de las responsabilidades diarias, y entendemos que aquí hay una violencia estructural que se suma a no airear, a no trabajar, a no disponer en nuestro entorno inmediato de las herramientas que sean necesarias para que esta pandemia, que muy bien nos subraya la chelo, la podamos trabajar desde nuestros entornos más inmediatos. Y nos sumamos a reflexionar y a pedir a las autoridades que estos instrumentos no se retraigan, no se concentren territorialmente, sino totalmente al contrario, tengamos los instrumentos en todas las partes del territorio. Recordando un poco la plataforma de Beijing, que trabaja los compromisos internacionales con el tema de la mujer, nos indica, nos recuerda, que no tenemos que trabajar el tema de género, el tema de mujer de forma específica, sino que tiene que ser transversal, no podemos estar trabajando en un mundo sin tener en consideración más del 50% de la población. Y hay que trabajar también desde la base, con los más pequeños. Víctor, gracias. A vosaltres. Chelo, ha sido un placer. Tu documental se llama Arenas de silencio y dicen que con un grano de arena ya podemos al menos mover un poquito nuestro entorno. Pues a ver si un puñadito de estos granitos de arena hacen que seamos más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Gracias. Muchísimas gracias. Que sea un éxito. Gracias. Demá a las 7 de la tarde al Café del Teatre. Nosotros tenemos más temas para compartir con todos vosotros.